pero también te escucha una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones una radio donde se escuchan todas las voces todas las voces y 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 buenas tardes gente querida que escucha abasto radio tv este es el espacio de saber está bueno yo soy guardo grizzly escritor y estamos en la ciudad de buenos aires con un clima frío frío de verdad acá este mi acompañante y amigo operador martín me hace señas que sí un frío realmente importante bueno yo voy a tener unos momentos de pensamiento para aquellos momentos aquellos días de calor que pasábamos en enero y que yo disfrutaba porque cuanto 10 grados 10 grados ahora preparate en un rato y que no hay ventito en cuanto a puerta y venga el viento ni te cuento este aquellos días de enero que hacía calor que yo disfrutaba tanto porque yo soy bicho tropical y ahora bueno ando viste más escondido que cucaracha en la cocina viste pero bueno a bancar por lo menos no llueve por lo menos este este estuvimos en la feria del libro de pilar que es parte de los títulos del programa de hoy por lo menos este por lo menos este vamos a hablar de economía este vamos a hablar también de la ley del aborto y vamos a hablar también de este el mundial porque evidentemente si no hablamos de mundial es como que perdemos la identidad argentina es más en el momento del comentario mundial voy a dar mi pronóstico para el partido de mañana de argentina versus islandia porque voy a intentar transformarme en algo así como el pulpo polte a ver si acierte entonces todo el mundo viene a consultar a guardo a ver el pronóstico que da vamos a ver si me va como me va con el quini 6 que hago dos puntos cuando estoy iluminado estoy en el 1 pero bueno yo sabés que no me achico ante nada ni ante nadie así que voy a dar mi pronóstico del mundial del partido de argentina los demás partidos no muy bien mandale una cortinita para que recuerden que estamos en saber está bueno con nuestro tema todos sufren del conjunto red y volvemos ya con los temas propios que el primero es la feria del libro de Pilar adasto red tv 11 3 2 9 9 3 1 4 dale opina acompáñalo guardo muy bien saben que estuvo la segunda edición de la feria del libro en Pilar llamada titulada puertas a otros mundos bueno tuve la suerte de participar de estar con colegas con amigos con expositores con las editoriales y sobre todo con el público lector entre otras cosas voy a mencionar antes que me olvide porque si no después yo con los agradecimientos los saludos siempre vengo en déficit le voy a agradecer así que aquellos así que aquellos que quieran saber cómo estuvo la presentación de mi libro el collar una historia de género pueden ver el vídeo que está en facebook y que también yo lo paso por whatsapp y martirizo y martirizo a quienes son mis contactos así que ya saben muy bien en esa presentación también tengo que agradecer en principio a quienes fueron los lectores que los voy a mencionar para hacer también el agradecimiento público y notorio en principio a Andrea Hidalgo que fue quien hizo el prólogo del libro del collar y que también estuvo en la presentación ahora después a Fabio Gómez a Patricia Servat a Augusto Samarripa y a José Luis Amestoy todos amigos míos todos me dieron la satisfacción la alegría de aceptar y también de leer el libro bueno y en eso debo reconocer reconocerme a mí mismo que estuve acertado al fin pegué una porque yo tengo eso de ponerme y compararme conmigo mismo no es que compito con los demás compito conmigo mismo a ver guardo cuánto acertaste y cuánto erraste bueno siempre voy ganando por mayoría las cosas que erro o me equivoco pero las que acierto realmente son aciertos importantes porque fue importante para mí acertar con esto de este diseño de formato de escuchar al lector porque en esa presentación a quien agradezco al público que asistió también y a los que no pudieron ir que me saludaron por el Facebook por el WhatsApp también y a los que no quisieron ir también los saludos yo no le niego el saludo a nadie ni me llevo mal con nadie por esas cosas así que a todos saludos de guardo escritor pero los que estuvieron asistieron a algo que por lo menos hablo por mí a mí me sirvió de mucho realmente me sirvió de mucho ¿por qué? no sé no sé si le pasa esto a los demás escritores yo hablo por mí cada escritor tiene una manera de realizar su obra de inspirarse depende la temática yo escribo ficción y de temas que me interesan como esto de la violencia de género así que no lo puedo comparar con otras novelas ni con otros textos ni con otros géneros pero como escritor siempre me interesó y me va a seguir interesando saber qué piensan y qué sienten las personas y eso fue lo que me llevó también a hacer este programa Saber está bueno entonces en esta ida y vuelta yo comienzo diciéndole lo que siento y lo que pienso yo y ahí fue donde al cambiar ese enfoque en realidad quienes dijeron lo que sentían y lo que pensaban eran estas cinco personas que fueron los lectores que yo convoqué y cada uno de ellos de manera muy distinta por lógica ninguno de ellos había hablado ni comentado el libro que no tiene nada de especial pero no fue así cada uno lo leyó en su tiempo en su casa como pudo y este hizo su devolución allí una devolución espontánea la de todos yo tengo una conclusión de ellos por escrito que me enviaron pero este realmente la lo que ellos expusieron fue realmente este muy este para mí muy enriquecedor y me sirvió de mucho así que a ellos les doy las gracias por eso que pasó cada persona que leyó el libro lo lo que leyó lo iba movilizando de distinta manera y eso fue lo que hizo interesante porque cada exposición cada devolución que ellos hicieron ¿no es cierto? ¿por qué? porque no hubo dos exposiciones iguales hubo temas puntos coincidentes en esa exposición y temas que no fueron mencionados por uno o por otro pero fíjense qué pasó el público asistente sí reaccionó a todas las manifestaciones de cada uno de los lectores algunos me mencionaron que estaban de acuerdo con tal persona otros que no otros que les gustó otros no lo mencionaron o sea que evidentemente no les gustó tanto pero todos tuvieron esa posibilidad de manifestarse no sobre el libro porque ese tampoco era el objetivo del formato escuchar al lector sino de la temática que fue la violencia de género y cada uno de los expositores lo enfocó por el lado propio como es lógico por eso les recomiendo les digo que escuchar ese video tal vez le pueda servir a cualquiera de ustedes como punto de referencia para tratar este tema de la violencia de género en algunas conclusiones genéricas que salieron de esta presentación yo puedo decir que entre la gente de mayor edad superior a los 20 años 30 años por ejemplo hubo un criterio de coincidencia en que el género masculino y el género femenino al ser diferentes tenemos que complementarnos contenernos sostenernos ayudarnos y convivir no es cierto esa fue para mí la conclusión que yo saqué por los manifiestos de los lectores en el público menor de esa edad evidentemente hay una postura de más de reivindicación de más de búsqueda de la igualdad lo cual yo no creo que sea posible eso ya lo manifestamos ahí en la en la reunión porque la igualdad parte de cosas iguales de cosas diferentes a llegar a la igualdad se me hace muy difícil lo que me parece que si tiene que haber equidad equilibrio y sobre todo justicia en todo el sentido de la palabra entre los géneros y para ambos géneros ¿por qué? porque también yo en una charla en la feria que se me permitió hacer también hice una locución sobre la violencia intragénero que es la violencia ejercida por los actores del mismo género ya sea masculino o sea femenino y esos esas acciones o esos conceptos de violencia intragénero los dos sexos lo manejan igual tanto el femenino como el masculino ¿por qué? porque se establecen las jerarquías se establece el poder se establece el dominio se establece la circunstancia y cada una de esas personas del mismo género ejerce esas gotas de violencia que después van colmando ese recipiente que en algunas personas estalla en delitos en crímenes y en acciones reprobables pero hay mínimas dosis de violencia intragénero y contragénero así que bueno como el tema da para mucho de la violencia de género el collar que es una historia de ficción pero vista desde un punto hasta ahora inédito yo no he encontrado otro autor que haya tomado la temática desde este punto de vista les puede permitir cambiar el ángulo de la visión de cómo es la violencia porque ahora tiene un formato que para mí es muy clásico sobre todo si tomamos en cuenta aquellos que dicen que el patriarcado se juzgó a la mujer y demás parte hay cierto parte no tan cierto o sea yo no creo jamás en las absolutas verdades ni en las mentiras totales no lo creo yo pienso que hasta en la verdad hay algo de mentira y en la mentira hay algo de verdad cada uno piensa como quiera o sea hay gente que piensa que la verdad es absoluta y la mentira es determinante bueno yo pienso que no pienso que hay que contemporizar un poquito porque algo puede ser cierto y no puede ser verdad algo puede ser mentira y no puede ser malo la mentira no es solamente maldad la mentira es algo que no se dijo tal cual como sucedió pero eso no significa que sea malo o tal cual como es pero bueno entonces entre la verdad la mentira la violencia de género los lectores el público que también se manifestó porque para manifestarse sobre la violencia de género no hace falta indefectiblemente haber leído el collar cualquiera puede hablar y manifestar lo que lo que siente de sobre la violencia de género si después lee el collar por ahí le sirve haberlo leído seguramente le va a servir haberlo leído porque todo libro no el mío solo sino cualquiera que se lee siempre deja algo positivo aunque sea hay un renglón que sirve una frase que sirve no digo que sirva todo el libro pero por lo menos hay una frase que sirve una palabra o sea algo algo acertamos los escritores así que no corren tanto riesgo de equivocarse si leen el collar o cualquier otro libro muy bien a ver voy a mirar porque hice algunas anotaciones para tratar de no olvidarme mucho pero como siempre ya me entusiasmé y empecé a hablar a diestra y siniestra y vamos a ver el orden que tengo feria del libro ah ves ya viste no hay nada que hacer la ayuda a la cabeza es necesario muy bien aparte de mi presentación y de la charla que yo di en dos oportunidades en la feria del libro hubo otros autores y otras personas de ahí debo destacar que el género poesía se luce en las en las presentaciones porque porque llevar esto de una novela al público no tiene tanta belleza como escuchar una poesía hubo poesías muy muy buenas o sea muy lindas aparte de buenas lindas muy bien leídas lo cual no es fácil leer bien y mucho menos poesía leer bien no es fácil leer bien poesía ya es bastante más difícil y eso a todos en determinado momento eh hubo algunas que nos llegaron más que otras ¿no? yo de las que me acuerdo no son todas pero de las que me acuerdo porque el el como es el 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 contenido me 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 movilizó bastante voy a mencionar dos una es el manzano o algo que ver con la manzana que es de Oguanta Salazar una poeta y escritora también de autores locales al grupo que yo pertenezco este en cualquier momento voy a tener el libro de ella acá y si es posible su presencia también y entonces bueno ahí leeremos esa que me gustó a mí y otras más que también son buenas y también de otro poeta que ahora no anoté el nombre pero lo tengo visto lo tengo en el Face y todo que leyó una poesía gauchesca a mí la poesía gauchesca me gusta mucho el tipo de poesía no me parece que es una de las que más puede reflejar nuestra idiosincrasia y tiene bastante sarcasmo que es algo que a mí también me entusiasma tiene mucha ironía algo que yo ejerzo cuando escribo prosa y tiene también por lo menos a mí me suena bastante inteligente y inteligencia en su contenido porque porque el gaucho no era un tipo sonso el gaucho era bien avispado lo que pasa que bueno el sistema lo aplastó yo no sé si lo aplastó por malo o porque le tenían miedo pero el sistema lo aplastó el sistema digamos extranjerizante no es como lo que en ese tiempo también la globalización lo pasó por arriba el gaucho yo no sé si se podría vivir como gaucho la verdad no lo sé pero reconozco ese criterio inteligente que te gaucho para sobrevivir en un medio ambiente difícil no o sea la pampa y la geografía argentina no era un lugar fácil para vivir y el tipo se la bancaba bien o sea cuando digo gaucho digo el gaucho la china y los chinitos y los paisanitos y todo el mundo no es sólo la figura masculina sino tenemos que empezar a ponerle arroba a gauchos y gauchas y toda esa historia que para mí son estúpidamente modernas no de ponerle de mencionar el sexo femenino en todas las cosas cuando decimos genéricamente el gaucho decimos el gauchaje todo lo que estaban comprendidos en esa filosofía de vida muy bien después hubo otras presentaciones muy lindas y estuvieron las presentaciones de libros para niños lo cual que mejor que un libro para un niño este ahí estuvo varios autores destacados este que vamos a decir de mencionar uno tendría que mencionar a todos yo lo voy diciendo en pos de por ejemplo quien ya estuvo acá y espero que las demás los demás autores infantiles también se acerquen por saber está bueno y venga entre ellas estuvo alicia de felice di felice que es la que vino acá la vez pasada y nos dejó dinos aventuras 2 puertas dimensionales que ya lo mostramos pero aquellas mamis o aquellos papis que quieran un buen regalo para el hijo compren este y también de alicia de felice que no sólo escribe para niños sino también escribe para adultos tenemos nosotros y los ángeles historias reales que también está bueno en otro sentido de la palabra muy bien ya que estamos mostrando el libro a cámara vamos este es el collar no se puede ir a dormir hoy sin comprarlo muy bien muy buena acotación martín en eso ya está subiste tres puntos en el ranking me comparó nada más ni nada menos que con la biblia humildemente te digo que te quedaste corto porque si hay algo que llega antes que mi persona en mí es la humildad siempre lo difundo así así que vamos a decir que la biblia se puede comparar casi 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 con el collar tal vez faltan un par de miles de años como tiene la biblia ese es el libro de catequesis claro y este este podríamos decir que es el libro de catequesis como dice martín que es once mil curas que es un cuento humildemente le digo genial esto únicamente un genio puede escribir estas cosas yo bromeo con esto de la humildad porque veo tanto cartón por los medios por la por la radio y todo el mundo que espera que lo mencione como para hacerse lo humilde que me río de la humildad personificada así que ya saben cuando necesiten una dosis de humildad me llaman a mí que yo de lo que tengo me alcanza y sobra y se los envío y felices todos muy bien vamos a una pausita y después seguimos con ah no 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 antes de la pausa tengo que hacer el agradecimiento y el cierre de la feria de vida muy bien el agradecimiento a quien a las autoridades municipales de la ciudad de pilar que mediante la dirección de cultura realizaron esta segunda edición de la feria del libro pero como siempre hay un pero acá en la argentina este también hay cosas que digamos fueron diferentes a la a la feria del libro del año pasado entonces yo en vez de hacer un detalle de cada cosa de clasificar o de ponderar o mensurar la feria y compararla con la del año pasado me voy a valer de lo que decía recién de la poesía chesca para enviarle un mensaje a la dirección de cultura con toda la onda de guardo grizzly escritor y esto viene a cuento de que tomé una estrofa solamente de los consejos del viejo vizcacha que es la tercera parte de nuestro libro nacional que es el martín fierro ustedes saben que el martín fierro de jose hernández nuestro libro nacional esto lo digo porque hay mucha gente que nos escucha en otros países no es cierto no tiene la obligación de saber que el martín fierro es el libro nacional de la república argentina pero ahora lo sabe su autor jose hernández y el libro tiene tres partes o sea la 1, la 2 y la 3 vamos a decir la primera que es la la historia propiamente de martín fierro después la vuelta de martín fierro y después esto que se llama los consejos del viejo vizcacha que era un viejo con unas características de sabiondo pero tenía su manera de vivir propia bien nacional de ahí si ustedes leen eso cualquier persona que lea el martín fierro se va a identificar con la filosofía que en otros países también era más o menos parecida las cosas no sólo pasaron acá sino pasaron en todo el mundo entonces yo tomé esta esta poesía esta estrofa de porque está en verso de los consejos del viejo vizcacha para cerrar el tema de la segunda edición de la feria del libro de pilar titulada puertas a otros mundos muy bien entonces vamos con la letra a ver si conseguimos que el mensaje llegue dice así el viejo vizcacha no andes cambiando de cueva a celas que hace el ratón conservate en el rincón en que empezó tu existencia vaca que cambia de querencia se atrasa en la aparición mandale cortina cantar 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 y todas cantar No te pierdas de ti, no te pierdas de ti, no te pierdas de ti. A BASTO RADIO TV Muy bien, gente querida que escucha BASTO RADIO TV, seguimos en Saber Está Bueno. Hace un, no sé, como un mes más o menos en un programa yo les comenté que había entrado en el mundo de la finanza. ¿Verdad? Muy bien, que había ido a comprar un pan de manteca, un medio pan de manteca, la mitad de un pan de manteca, al chino, como manda la sagrada religión. Este, al chino, que está cerca de mi casa, al lado de mi casa, en chino. Así que no tengo mucho de viaje. Entonces, ¿qué pasa? En vez de comprar el pan de manteca, medio pan de manteca, me corrijo porque es importante esto. Que valía algo de 38 pesos, una cosa así, el medio pan de manteca. Por lógica, el pan completo vale más. Entonces, ¿qué dice? En vez de comprar eso, compré, que el chino también te vende, el chino te vende todo. Te vende el alma, el cuerpo, el espíritu, todo lo que vos quieras el chino te lo vende. Muy bien, entonces, este, le compré 2 dólares. Puse la diferencia, ¿no? Porque en ese momento el dólar estaba a 25, o sea, yo tenía 38, pero en realidad tuve que poner 50 pesos. Pero me jugué entero. No compré el pan de manteca, comí pan solo, porque era pan con manteca, comí pan solo. ¿Y qué hice? Guárdé los 2 dólares. Y no hice más nada, te lo juro que no hice más nada, salvo visitarlos. Una vez cada 2 o 3 días, voy y los visito ahí al cajoncito, los tengo guardados. Y yo, hola dólar, ¿cómo está? El tipo ni pelota. Pero yo, ¿viste? Como hacía mucho frío, ¿viste? Digo, bueno, lo cambio de posición, no sé, estoy pensando en ponerle una mantita, una franelita, algo para que... Pero vi que no se quejaba, que estaba bien, no lloraba, ¿viste? Este, estaban los 2 dólares ahí. Y entonces yo, en ese momento, ahí en esa gajita, tenía 50 pesos. Bueno, ahora, me tengo que valer de la tecnología para saber cuánto tengo. ¿Por qué? Porque tengo que poner la calculadora. ¿Por qué? Porque yo, este repaso, le compré 2 dólares. ¿Por cuánto está hoy, Martín? 29 pesos. 29 pesos. Vamos a poner... Mirá, y como no te creo, te voy a poner 28, porque no te creo. A ver, comprobame que este es 29. A ver... Porque la verdad que yo había hecho todo, preparado esto, todo este tema, para 28. Suspenso, ahí está. Suspenso, suspenso. Ahí estamos confirmando. Bueno, en este momento, a las 6.35 en la República Argentina, se puede decir que el dólar está a... 28 para la venta y 27 para la compra. 28, ¿viste? 28, sí, sí. Bajo hoy, ¿no? A último momento, bajo un escalón. Sí, sí, sí. 28 pesos. Muy bien. Porque tampoco podemos tirar información económica falsa. O sea que yo hoy, tengo 56 pesos, donde antes tenía 50. Y la verdad, es la primera vez, me idea, que no laburé, que no hice nada. ¿Viste? Entonces, ahí es donde me empieza a saltar a mí la incomprensión. Y digo que tal vez, yo estuve equivocado mucho tiempo, porque en vez de guardar dólares, guardaba otras cosas, ¿viste? Ahora, tal vez empiece una camina de liquidación de activos que no sirven para nada en mi casa. Aunque sea que, ¿viste? Eso que pasan con la camionetita, que te compran cosas viejas y qué sé yo. Voy a vender todo eso y voy a juntar dólares. Porque vos fijate, de esto no hace un mes que, más o menos, por ahí, cuatro programas hace que, más o menos. Está en Facebook, así que lo puedo buscar. Y entonces resulta que sin hacer nada, sin transpirar, sin arriesgarme, sin nada, ahora tengo 6 pesos más. ¿Algo es algo? No, algo es algo, no, es muchísimo. Decime, ¿qué cosa te deja plata sin hacer nada? A mí nunca me dejó, siempre tuve que laburar, ir, volver, pagar, todo un problema, un proceso. Entonces, no sé si un buen consejo por ahora, eso tienen que hablarlo ustedes con sus asesores financieros, pero yo les digo, si, si, aquello que no les sirve, véndanlo y compren dólares. Vendan todo. Los pibes no, los pibes, aunque no sirven, los abuelos, eso no. La suegra, ¿quién te va a dar un mango por la suegra? Tienen que pagar para que se la lleven. ¿Y a la bruja? Y a la bruja, bueno, no porque es parte del entorno, o sea, somos una unidad económica. No, esto no es para que la gente se separe y cometa crimen, esto es para que la gente aproveche esta onda que yo descubrí hace un mes, ¿cierto? Así que ya saben, gente querida, en vez de andar comprando pavadas, compren dólares. Que esta gente que está en el Ministerio de Economía, se ve que ellos trabajan por nosotros, ¿no es cierto? Nos hacen cada vez más ricos. Yo sigo sin comprar la manteca, porque no pude, no puedo hacer las dos cosas. Pero bueno, es cuestión de organizarnos y ver cómo hacemos para tener las dos cosas, para poder comprar la manteca y poder comprar los dólares. Muy bien, ese fue el comentario económico, porque no puedo agregar más nada, porque ya lo están haciendo toda esta gente del Ministerio de Economía. Bueno, que antes eran unos, ahora son otros. Bueno. Muy bien, vamos a una pausita y después sí, vamos a hacer un comentario sobre la ley del aborto. Esto de la economía no es que lo tome a la ligera. Lo que pasa es que no puedo decir otras cosas, porque ya ustedes tienen programas de economía donde le explican por qué están acertando tanto. Muy bien. Muy bien, hacemos pausa rápida porque no tenemos audio ni nada para pasar, ni nada, porque bueno, como yo estuve en la feria del libro, tampoco hubo ningún movimiento de mi parte. Muy bien. Vamos con la ley del aborto, que también está cercana o dentro de los límites de la, si no es violencia de género, digamos del género, del tratamiento de género. Porque es algo que involucra esencialmente a la mujer. Yo lo dije en un programa que para mí habría que dejar que las mujeres debatieran y llegaran a una conclusión propia porque los hombres estamos en segundo plano en eso. Biológicamente, nunca vamos a tener la necesidad de un aborto. Entonces, dejaría que se expresaran las mujeres que llegaran a conclusiones propias de género. Y después con eso lo elevaría al Congreso o donde fuere para que se sancione o se legisle. Lo que pasa es que acá se ha enfocado esto como que obtener la ley es la solución. No, no es la solución. Porque estamos llenos de otras leyes que tampoco se cumplen. Estamos con otras leyes que están desde hace mucho tiempo y para hacerlas cumplir no tenemos recursos. Así que esto no va a ser que porque esté un papel firmado va a ser la solución. Si es un paso adelante, si sale bien. ¿Por qué? Porque es un tema que es difícil de determinar. ¿Por qué? Porque está en juego una cuestión muy profunda e íntima de cada persona. ¿Por qué? Porque hay mínimo una vida involucrada, mínimo dos, porque vamos a ponerlo en paridad. Entonces, ¿qué pasa? Aquella mujer que queda embarazada puede o no tener el derecho de ser libre de elegir si quiere abortar o no. Y ahí empezamos a involucrar a otros actores de la sociedad. Muy bien. Hay quienes lo enfocan por el lado religioso, otros por el lado, vamos a decir, humano, de que una vida debe ser respetada. Hay algunas certificaciones de cuándo empieza la vida humana, científicas. Así que, bueno, cada uno se hará cargo de su decisión. Ahora, ¿qué pasa? Algo que a mí me llamó, no me llamó la atención, pero preferiría que no se produjeran, son las tomas de colegios. No, porque los alumnos no deben participar. Me parece muy bien que participen. Inclusive, yo cuando fui alumno y jovencito, era una persona participativa. No me molestaba el debate, no me molestaba tratar los temas. Y lo sigo haciendo, hablemos de lo que sea y hablemos con quien sea. Pero, lo que no me gusta es la interrupción sobre el ciclo educativo. ¿Por qué? Porque el tiempo que se pierde sin tener clase, no se recupera. No se recupera y punto. ¿Por qué? Porque después lo recuperamos, eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo de que estamos entrando en una manera, ya bastante, estamos bastante adentro, en una manera disfuncional de ser. ¿Por qué? Porque fíjense que todo lo que no nos gusta o todo lo que no estamos de acuerdo, produce. O paro, o piquete, o corte, o toma de colegio, o scratch. Son las cosas que, de la manera que nos manifestamos. Lo cual, todas me parecen exageradamente violentas. No estoy en contra del derecho de huelga, que cuando el derecho de huelga es consensuado por los canales que corresponden. Pero, no así, con el paro que perjudica a los demás. Porque todos podemos tener un motivo para parar o dejar de hacer las cosas. Pero, no tenemos el absoluto derecho de perjudicar a los demás. Sobre todo, tomando en cuenta los transportes y las calles o las vías de circulación. Hay que aflojar con eso. No nos hace mejores reclamantes si hacemos eso. No nos hace mejores reclamantes si tomamos colegios. No, al contrario. Los colegios sí podrían decir, bueno, como estamos en un punto de decisión importante, que sea temática del colegio y tratémoslo dentro del ámbito del colegio. En vez de cerrar el colegio, abramos más el colegio para que vengan hasta los padres a hablar del aborto. Bueno, yo digo que no tenemos capacidad todavía para sacarle beneficio a la situación. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo estupideces. Lo digo con todo el respeto que merece la palabra, no las personas que lo hacen. La palabra. ¿Por qué? Porque son cosas que no producen nada bueno. No producen ningún beneficio. O sea que por eso son estupideces. Y también perjudican a quienes lo hacen. Por eso son estupideces. Entonces, ¿qué pasa? Todo se transforma en una bandera y en un reclamo de parar, romper. Ya tuvimos una plaza rota a mansalva. Bueno, ahora tuvimos que poner dos vallas, ¿no es cierto? Para que los del lado A no vayan al lado B a agredirse. ¿Me cree decir de qué civilización estamos hablando? ¿Me cree decir cuando dicen de que los barra brava, de que las hinchas de fútbol, esto no eran barra brava. Esto eran civiles bravos. De los dos lados ya querían enfrentarse para ver... El que tenía menos muerto ganaba. Esa era para mí la visión, ¿no? O sea, vamos contra aquellos que piensan diferente. Y entonces, bueno, si ganamos nosotros, tenemos razón. Si ganan ellos, tienen razón ellos. Lo cual me parece una estupidez importante. Porque la supremacía por un acto de violencia no significa que tengamos razón. Si no, tendría razón todo asesino que mata a una mujer porque la mujer le cebo el mate frío. Como decía el viejo Vicacha, ¿no? Eso viene el viejo Vicacha. ¿Viste? Que es una metáfora comparativa. ¿No es cierto? Entonces, esa magnitud de estupidez, ¿eh? Me irrita bastante. Y entonces quedó también expuesto. ¿Por qué? Porque muchos me preguntan si estoy a favor o estoy en contra. No es por no decir mi posición. Yo digo que hay que respetar la vida del... A ver, del feto o de la gestación, por decirlo así, porque a veces todavía ni es feto. ¿No es cierto? O sea, y también hay que respetar la decisión de la mujer si quiere o no quiere. Ah, ¿cómo hacemos para respetar los dos? Uno tiene que morir. No, no tiene que morir ninguno. Empecemos por trabajar para que haya menos embarazos no deseados. Que es la causa del aborto. Ahí no creo equivocarme. Yo no hice medicina, no hice ninguna cosa de esas. ¿Eh? Pero creo que no hay que equivocarse para decir que si hubiera, en vez de 10 embarazos, hubiera menos embarazos, hubiera 7, habría menos abortos posible. Vayamos disminuyendo eso. Ahora, ¿qué pasa? Acá la Argentina es del sí, del no, del blanco y el negro. Si no estás a favor, estás en contra. No, no estoy ni a favor ni en contra. Estoy tratando de saber qué sería lo adecuado a hacer. Y esa imposición del tiempo que nos ponemos los argentinos para lograr algo en determinado tiempo, es otra grandísima estupidez. Porque la ley, no porque salga ahora va a ser buena, ni va a tener éxito, ni va a ser cumplida. Y no porque si saliera la semana que viene o el año que viene, iba a ser peor. ¿No es cierto? Podríamos ir tomando medidas cautelares, ensayando cosas en la práctica y no poner todo a si sale una ley o no sale una ley. Muy bien, pueden estar de acuerdo conmigo o no. La única diferencia que hay, que yo no los voy ni a agredir, ni a discriminar, ni a nada que sea, porque por pensar distinto, voy a seguir hablando, voy a seguir teniendo amigos que piensan distinto, familiares que piensan distinto. Esa es la única diferencia que yo quisiera que se difundiera. Que no por pensar distinto tenemos que separarnos o tenemos que enojarnos con el otro. De ahí es donde surgió esta famosa grieta que es otra estupidez nacional. Es industria argentina esto de la grieta. Y lo mismo, queremos agrietarnos con todos los otros temas. Y eso es lo que hay que desactivar. Hay que decir, bueno, tenemos una situación, que hay un derecho que tiene que ser respetado, que hay otro derecho que tiene que ser atendido. O sea, el derecho respetado es el derecho a la vida. Y el derecho que tiene que ser atendido es la mujer que está embarazada. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ir clasificando. Aquellos embarazos no deseados que sean por causas traumáticas, como pueden ser las violaciones, aunque esas violaciones estén dentro de un marco de legalidad, como puede ser una pareja, un matrimonio o un consentimiento. Bueno, primero habría que dirimir si eso tiene esa situación. Para hacer un ejemplo fácil, aquella mujer que es violada y que es embarazada, automáticamente, ya hoy, sin esta ley, debería tener ese derecho de decidir si quiere un hijo de esa persona. Porque es ella la que va a tener el hijo, no ninguno de nosotros. Es ella. Si esa persona no quiere un hijo de ese hombre, esa mujer no quiere un hijo de ese hombre, listo, que la ley te autorice y te haces un aborto. ¿No es cierto? Ahí ya tenés una clasificación. Después tenés la clasificación que puede ser por edades, que por ejemplo hay muchos embarazos de adolescentes, de jovencitas, de niñas. Bueno, eso hay que ver en qué situación clínica está esa mujer súper joven para tener un chico. Eso sí, si lo hablan con los médicos, le va a decir a qué edad es conveniente o no es conveniente, o si es tan conveniente que haga un aborto teniendo esa edad. Yo no lo sé, la verdad, no estudié medicina. Pero hay gente que lo sabe, que puede decir, mire, ante esta situación es preferible que nazca la criatura a efectuarle un aborto. Depende el tiempo de gestación, depende la salud de la madre, dependiendo la salud de la criatura. ¿Por qué? Porque también hay otros factores que influyen, que son la salud o las condiciones genéticas de esas personas, o sea, de la madre y del hijo. Ahí ya tenés una clasificación que para mí sería casi clínica médica. ¿No es cierto? Muy bien. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos los embarazos no deseados, hasta consentidos, como puede ser en una pareja circunstancial. Un hombre y una mujer salieron, tomaron un café, fueron, se acostaron, quedó embarazada. No sé si esa mujer quiere tener un hijo de ese hombre. Bien. Muy bien. Y después están las parejas legalizadas. Digo legalizadas porque están dentro de la ley, ¿no es cierto? Aquellas que, por ejemplo, pueden tener un certificado de convivencia, de concubinato. Te decía antes, Dios me libre y me guarde, ¿no? Parecía que concubina, parecía, viste, era una palabra casi... Te podían decir otra cosa, ladrona era menos ofensivo que concubina, viste. Te decían chorra, pero si era una... Es la concubina, decían, viste, ya le ponían una luz roja en la cabeza a la mina y todo el mundo decía, ahí va la concubina. Ahora, esa mujer, yo digo, si en vez de trabajar tanto el Estado y tanto la sociedad para que esa mujer aborte por derecho, yo digo, ¿por qué no trabajamos para esa mujer sepa que cuando va a salir con un hombre y va a tomar un café y se cuide, se cuide preventivamente, ¿no es cierto? Un embarazo que evitemos es un aborto menos. En eso no me falla la matemática, viste. La tengo más clarita que el dólar a ella, viste. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, el problema está en la cantidad de embarazos que se producen y que no son atendidos como corresponde. ¿Por qué? Porque ahora mismo quedan embarazadas mujeres que no tienen un embarazo, un tránsito de embarazo, ¿cómo correspondería que el Estado las asista? ¿Por qué? Porque están en la indigencia, porque están en la situación de calle, porque están abandonadas. Por eso, las que están bien no tienen ese problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que ser solamente aborto sí, aborto no? Yo diría que aborto sí cuando corresponda, que aborto sí cuando no se puede evitar, que aborto sí cuando no tengas otra alternativa, sea por salud, por situación o por lo que fuere. Y digo aborto no cuando la persona no tiene la capacidad adulta de evitarlo. ¿No es cierto? Porque el embarazo hoy en día se evita tanto, mucho más fácil que hacer un aborto. Y mucho menos riesgo para la salud de la mujer, y mucho menos gasto, y mucho menos despiones. ¿No es cierto? Hay una batería de anticonceptivos por donde busqué. Entonces, yo no puedo entender por qué tantas mujeres quedan embarazadas de embarazos no deseados. O sea, nadie les avisa antes. ¿Son todas lúcidas las mujeres para pedir un aborto ahora y reclamar una ley? ¿Y no son lúcidas para evitar que quede embarazada? Hay alguna que dice, sí, eso depende del hombre. Bueno, enseñemos al hombre también a cuidarse con el problema. Hagamos obligatorio que todos los hombres hagamos un curso de anticoncepción en el colegio, en el trabajo, en la calle, en el colectivo, donde quiera. Ahora, el tema del negocio, mujeres, hombres, es no quedar embarazados. Después ya tenemos otro problema. Y es un problema irreversible. Un problema que por más que queramos no se puede cambiar con método científico o con nada. La cartita París no tiene retorno. Te lo digo de una. Llegó la carta París y fuiste. Estás en el hormo. Y si no empiezan con todos esos abortos encubiertos, camuflados que son anticonceptivos pos embarazo, pos gestación. ¿No es cierto? Después del café, en vez de tomarse, se toma una pastilla abortiva. El negocio está en no tomar la pastilla. El negocio está en tomar el café, dormir con el tipo y no quedar embarazado. Esa es la ecuación que hay que difundir. Toma café, dormir con el hombre que quiera y no quedé embarazada. Y ahí vamos a tener otro panorama, otro punto distinto. Que sí se puede analizar haciendo una ley del aborto y aprobándola para los casos que no son eso. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ahora tenemos media sanción de diputado. O tenemos la sanción de diputado, la mitad de la Cámara. Falta la sanción de senador. Lamento decirle, gente, que por más que se apruebe, por más que no se apruebe, el problema está. Y el problema no está a donde lo quieren enfocar la mayoría de las personas. Y sobre todo aquellas que quieren transformar esto en una grieta más. Y ya de grieta estoy bastante cansado. Mandale una cortina y vamos con el último tema que ya estamos casi al final. Que es el tema del mundial. Nosotros acá en Saber está bueno, tocamos los temas difíciles, los temas que podían ser más mutanos, sin calentarnos. O sea, por más que hagamos de esto una exageración, el problema sigue estando afuera y hay que resolverlo. Primero con inteligencia, segundo con voluntad y tercero haciendo cosas. Primero con inteligencia, segundo con inteligencia, primero con inteligencia, segundo con inteligencia. a 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 pelota tiki 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 sigue a los pasos del Diego y arranque no de media cancha el Diego arrancó de media cancha en el gol contra los ingleses bueno que leo arranque desde el arco entende siendo arquero después hay otro factor a favor que por ejemplo si hay un corno a favor nuestro el arquero rival tiene pánico de que el arquero contrario le haga el gol y ustedes saben que cuando llegan los últimos minutos hasta el arquero va a cabecear y el arquero que está defendiendo que dice que me haga gole cualquiera menos el arquero se los digo porque yo jugué de arquero entonces me rompía tremendamente el arquero rival que faltaba era la última pelota se acercaba al arco entonces yo lo único que hacía era mirar al arquero rival que me iba a cabecear porque me podía hacer gole cualquiera menos el arquero eso para mi hubiera sido un desastre al ego tuve suerte que en ningún partido me hizo un gol un arquero pero eso me lo guardo para mi porque nadie sabe mi carrera futbolera muy bien entonces ahí estaríamos desconcertando al rival en cambio con estos planteos clásicos que hacen todos estos periodistas deportivos lo único que conseguimos es avivarlo así que bueno yo le dejo la postura de que yo lo pondría por lo menos en el primer partido para ver cómo nos resulta yo lo pondría Messi al arco y arrancaría por ahí muy bien el tiempo ha terminado así que no puedo seguir hablando futbolísticamente les voy a dar solamente el pronóstico para mañana mañana la Argentina juega con Islandia y el marcador en vez del pulpo pol estamos con guardo pol así que que pasa mañana Argentina el marcador es Argentina 3 Islandia 1 goles de Messi y de Agüero digamos que 2 de Messi 1 de Agüero por ser justo no es cierto mañana a la tarde en la hora de guardo gris y producciones ya vamos a tener el resultado del partido y vamos a ver quién sabe más o menos de fútbol esto ha sido todo por hoy gente querida que me bancó hasta esta hora espero que esto sirva para esas noches de insomnio que ustedes no pueden conciliar el sueño ponen este vídeo y yo les garantizo que antes de los 10 minutos están roncando como los mejores mientras insomnio gane escucharán el programa les mando un fuerte abrazo les deseo un muy buen fin de semana un triunfo para la selección argentina de mi corazón celeste y blanco y a todos ustedes muchas gracias por estar un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Never lose your faith Y levántate otra vez Nunca dejes de creer In this world La ilusión no va a caer Love will always make a fall We are united by one love La ilusión no va a caer La ilusión no va a caer